...especial, se quema un vehículo de un canal de televisión, esto allá en el occidente del país, en Copán. ¿Hay mano criminal o no hay mano criminal? Santiago López. Buenas noches, abogados Panameraldo Matamoros, compañeros en estudio, auditorio, en efecto, un vehículo ha tomado fuego, precisamente pertenece a una empresa de televisión en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Es un canal bastante nuevo del señor Hélder Giovanni Cortés, este medio de comunicación conocido como el Copaneco TV. Hace pocos minutos hemos hablado con don Hélder Cortés y nos ha manifestado que él teme que haya mano criminal, que le hayan quemado su vehículo, porque desde días anteriores habría sufrido algunas amenazas. Pero a esta hora de la tarde-noche, lo que estamos es a la espera de que el personal de OPSI, del Cuerpo de Bomberos, entregue el dictamen correcto de dónde inició el fuego y qué fue lo que realmente sucedió en esta zona. Cabe aclarar, abogado Pablo Gerardo, que el área donde se ha quemado este vehículo es un área que está rodeada de muchas cámaras de seguridad, igual cámaras del 911 y hay un equipo de la Dirección de Policía de Investigación para determinar qué fue lo que sucedió. Muchas gracias Santiago. También recordamos que su motocicleta también fue quemada frente a su casa de habitación.